Yo tengo un caniche. Tiene un caniche, caniche. Sammy. ¿Cómo te va? Lo veo como que... ¿Usted se puso con Tox? No, ¿por qué? No, porque estás como estirado, te veo. No, no, nada. No te has puesto botón. Nada. Debo estar más maquillado y no más. Bueno, ¿qué vamos a comer hoy, señor? Hoy vamos a hacer una torta con una mousse de chocolate adentro. ¡Ay, qué rico! Es muy rápido y muy fácil de hacer. Una torta de mousse de chocolate. Ideal para estos días así bien frío. Sí. Para comer mucho chocolate. Torta de mousse de chocolate. Bueno, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingredientes? Vamos a utilizar... ¿Nos tenemos acá o no? ¿Qué pasa? Otro. ¿Vale el celu? ¿Vale el celu, amigo? Si usted para eso es tecnológico. A ver, vamos a ver acá. Usted es el pastelero más tecnológico de la Argentina. ¿Qué cosita es? Bueno, para hacer esta torta de mousse a puro chocolate necesitamos... Un bizcochuelo de chocolate. Disculpe, ¿dónde está el bizcochuelo? ¿Lo va a preparar usted? Lo tenemos acá. ¿Es ese que está ahí, que está preparado? Sí, ya está lista. ¿Y dónde lo consigue el bizcochuelo de chocolate? Lo haces en tu casa directamente. Y no lo compras en un cotizón. Ah, bien. Bizcochuelo de chocolate. Almíbar. Almíbar, lo tenemos acá. Ah, mire vos. ¿Dónde se consigue eso? Lo haces al almíbar. ¿Cómo es donde se consigue? Ah, agua y azúcar. Agua y azúcar. ¿Sabe qué es mitad y mitad? ¿Una taza de azúcar por una taza de agua? No, no, no es así. ¿Ah, no? Es una taza de azúcar, dos tazas de agua. Ah, mire vos. El doble, lo cocinamos hasta que rompa el árbol. Cuando rompió el árbol, cinco minutos más. Yo lo suelo hacer en la batidora. ¿En la batidora? En la batidora, sí. Ahí, ahí, ahí. En la multiprocesadora, ahí. ¿Para qué? En la licuadora, eso lo que voy a decir. ¿Pero ahí no lo cocinas vos? No, no lo cocinó. Pero ese es alquiler para bebidas. Ah, bien, perfecto. Claro. 500 gramos de crema. Después tiene 200 gramos de Deco Creme, ¿no? Que es este acá. Deco Creme, sí. ¿Es lo que está acá? No, es este. Ah. A ver, le pegas a una, Sol. Qué rico eso. ¿Qué es eso, Deco Creme? Es la crema del chocolate. ¡Oh, rico! Robaste el bowl. Y después, 150 gramos de cereza y 150 gramos de chocolate. El chocolate lo tiene allá. El chocolate lo tenemos acá derretido. Bien, ¿y esto debería ser la crema? La crema, eso ya está montada. Que es el chantipak, ya viene hecha. Mira. O sea, hoy no va a cocinar. Va a mezclar, va a mezclar, vamos a armar. Sí, veo. Estamos arreglándonos de tres. Una caña pichaca. Está cierto. Una caña pichaca. Vamos a... Pero la base le pone... Vamos a poner acá un poco de crema para pegarle el discochuelo. Muy bien. Vamos a pegarlo ahí. Y vamos a humedecer acá. Mirá ahí, con este rocedero. Ah, qué profundo de eso. Le pones, si o si, al mibar o se le puede poner whisky, por ejemplo. Se le puede poner también whisky. Queda un poquito... Menos, menos. Hoy le puse al mibar porque otra vez te quejaste. Sí. Que la torta estaba seca, que no... Que esto, que lo otro. La directora también. Me dijeron whisky lo enfocaron a Gaby. Mirá, voy a correr acá un poquito. Sí. Y voy a poner un poco de crema en un bols. Aparte. Yo acá necesitaría a Paula que me ayude. ¿Por qué Paula? Porque Paula es como un gauchita así para ayudarme. Bueno, ayúdenle a Paula, por favor. Probemos eso, probemos. Vení, Pauli. ¿Me vas a mezclar esto? Sí. Yo te voy a ir agregando el décor creme de a poquito. Bueno. Para que no empieces. Mezclaro esto. No sé si elegiste bien la asistente. Ok. Y vamos a ver, vamos a ver. La verdad, yo me tenía fe. Y tengo feo salón. Está como... Ahí. Salón es lo más... Claro, hay que tenerlo un poco de feo. Vamos a correr acá, si se ve. Sorry. Hay que mezclar la crema con el décor creme. Eso es lo que va a hacer el mousse. Al agregarle el décor creme este, va a quedar súper como untuosa esta crema. Si le agregamos chocolate solo, lo que pasaría que al estar fría la crema, el chocolate quedaría como un trocito. Dale, dale. Y quedaría como si fuera un... Dale, dale. Hasta que no lo diga no paramos, dale. Dale, dale, dale. El helado este que tiene la fiesta de chocolate. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le ha hecho granizado? Que vaya como un granizado de chocolate. Se le ha hecho granizado. Bien. Bien. Muy bien, ahí quedó. ¿Ves que acá no queda ningún trocito de chocolate, nada? Sí. Está todo bien integrado. ¿Y qué hacemos ahora? Rápido, que me tengo que ir a la pausa. Lo vamos a agregar. Sí, te puedo retirar, Pauli. Lo vamos a agregar acá. Ay, pero trae... Una capita ahí. Bastante gruesa la capa. Porque como tenemos un solo relleno, va a ir ese. Bien. ¿Y ahora? Acá vamos a humedecer un poquito más y vamos a tapar. ¿Y ya está? No, no está todavía. ¿Qué le falta? Yo te voy a mostrar cómo vamos a decorar con la otra crema. En 20 segundos me voy al corte, así que no sé cómo vas a hacer. Ahí. Sí. Bueno, en el corte solo decoro. Muy bien. Vamos a sacar el papel más viejo. ¿Y con qué lo decorás? ¿Con esta crema o con el deco crema? Con la crema común. Ah, espectacular. Bueno, señores. Tenemos crema blanca. Muy bien, señoras y señores, nos quedan nada. 30 segundos para cerrar el súper decorado que le hizo Javier Agassani. Póngale la cereza, por favor. La cereza. ¡Qué lindo! Póngale la cereza, le pone la cereza. Estamos listos. ¿Cómo se llamaba la torta? Una mousse de chocolate. Mousse de chocolate, muy simple de hacer, muy fácil. La hizo literalmente en 12 minutos. Espectacular, ¿eh? Qué buena, Agassani. Literalmente. Muy, muy buena quedó. Felicitaciones, señora Agassani. Nos vamos, ¿eh? Se quedan, por supuesto, como cada mañana, aquí en la pantalla de Del Vecordo. Así es, felices, ríanse y vivimos la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Nos vemos mañana. Hasta luego.